Mostrilos, bienvenidos a mi canal. Estamos en una prueba que tú me pediste y todo el mundo quiere saber de este coche. Kia Forte Hatchback, poesía en movimiento, pura carretera, pura velocidad, pura adrenalina. Quédense conmigo. Amigos, les voy a aclarar por qué esta prueba va a ser un poco diferente y va a ser más dinámica que otras. Pues muy fácil. Cuando la vida, la industria va visualizando, va enfocándose en vender más SUVs, todavía hay gente que no solo quiere tener un coche que le dé servicio del punto A al punto B. Hay gente que le apasionan todavía los coches y quiere identificarlos como parte de sí mismos. Mucha de esta gente ama a los hatchbacks y por eso estamos arriba del Forte GT Hatchback. Hatchback, sí señores, y no cualquier hatchback. Dentro de la gama del Forte Hatchback está el EX, está el GT Line, pero no señores. Hoy la prueba es el que tiene credenciales para ganarse un lugar dentro de los hatchbacks. Estamos hablando del GT, del Forte GT GT o GT, como quieras decirle. Y la verdad, ya lo he manejado y solamente es transportarles lo que he visto de este coche, que realmente no son pocas cosas. Motor turbo 1.6, 201 caballos, caja de doble clutch, 17 cambios. Y lo más importante, suspensión independiente trasera. Con esa combinación ya puedes ir como midiéndole lo que hace este coche. Y por eso nos lo llevamos ¿a dónde? A carretera. A autopista y carretera con curvas, porque la gente que tiene un hot hatch es donde lo más lo va a disfrutar. Pero también podemos hablar de un poco de lo que envuelve este coche. Porque si bien es importante el motor, es importante la sensación de manejo, la caja robotizada, la suspensión independiente, cómo curvea, cómo se ve, que ahorita lo vamos a ver por fuera. También todo lo demás que te hace que la vida sea sencilla en un coche como este. La verdad, en seguridad estamos sobrados. Tiene un sistema que se llama DriveWise, que te avisa de a mano del carril, de tráfico cruzado, de proximidad, de choque, de todo. La cámara a punto ciego, la verdad, vas protegido. Pero aparte, el ABS, el control de tracción y de estabilidad, están a punto. Escuchen esto. Para que por más que le metas este forte GT, no te saque ningún susto. Vamos a prender la cámara, para que vean lo que hace este bebé. A diferencia de los otros modelos que les dije, que alguna vez les enseñaremos, pero hoy estamos enfocados en este, este y solo este. Es la dirección muy, 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 digamos, directa. La suspensión un poco más firme. Frenos reforzados a comparación de las otras versiones. Y como les dije, la suspensión independiente que hace toda la diferencia. Y les digo, el motor me gusta porque al ser un motor de poco desplazamiento, 1.6, tú dirás, ay, 200 caballos me alcanzan, te sobran. Y puede ser tan ahorrativo como tú quieras. Tú agarras, vas abajo de 2.000 revoluciones y el coche no gasta. La marca dice que da arriba de 15. Digamos que podrías lograrlo con un manejo muy inteligente, pero nadie lo va a hacer porque este coche es para divertirte. Pero el momento que el 1.6 recibe revoluciones en más y pasa las 3.000 vueltas, todo cambia. Escuchen. Cómo sube, cómo curvea, cómo se maneja, cómo se agarra. Y como les dije, en un mundo que ya todo apunta hacia pura SUV, estos coches ya van a ser como de culto. La verdad yo creo que está muy bien. El interior, la posición de manejo, me gusta. Hay algo que realmente creo que se debe conservar en este segmento. Y son los instrumentos análogos con una aguja roja. Y los de ley, ¿no? Tacómetro y velocímetro. Lo demás, obviamente tú puedes poner en el panel central, entre los dos relojes, información extra. En este caso, traigo la computadora de viaje, pero puedes cambiarla. Y como les dije, la suspensión está muy bien. Está más firme que las otras versiones. Sin llegar a ser molesta en ciudad. Escuchen. La curva acelerando. Digamos que es un coche que puede coexistir en carretera, en ciudad y donde lo pongas. Me gusta mucho el diseño del interior, súper ergonómico. No tienes cosas rebuscadas. Tienes las cosas como son. Está la pantalla táctil, ¿sí? Está el volante. Obviamente con los controles que seguramente le vas a agarrar rápidamente. La palanca. Me encanta la forma. Me encanta que no se aperilla. Que siga teniendo palanca. Obviamente la mueves a la izquierda. Lo hace semi-manual y a la derecha automática. Obviamente con la opción de las paletas de cambio al volante para tener todo el control. De la caja de 7, que vean, les pone muy bien y deja forzarla. Digamos, sabroso, ¿no? Obviamente tú seleccionas el tipo de manejo y el coche te ayuda a saber lo que quiere. Está en modo normal. Está en modo eco. Que yo creo que con un GT no lo van a usar mucho. Está en modo sport, que hasta cambia el sonido. Y el modo smart, que se acopla a tus necesidades. Lo vamos a dejar en sport. Porque estamos justo hablando de emoción. Entonces, en este coche, vean cómo va. Motorcito 1.6 y la parte exigente de la cartera subiendo a 180. Oigan, no es poca cosa. Otra cosa que me gusta es que al tener tú este modelo, que sí, cuesta $500,900 pesos. Pero es que sí hay diferencia. Porque hay veces que dices, ay, nada más cambió este poquitito y te está dando más caro. No, este modelo se gana el precio. Por la suspensión, por los rines. Que de hecho son de nuevo diseño, de 17 pulgadas. Por los frenos. Por el sonido Harman Kardon y por el manejo. Este es un coche para entusiastas, 100%, con buen manejo. Tiene todo, todo, todo. No solo para pelear, sino para ser de los favoritos del segmento de los hot guys. Entonces, ya haré la comparación con el sedán. A ver si puedo hacer este y después el otro, luego, luego. Pues el coche, la verdad, lo hace. Monstrilios, tomé una pausa en el camino para enseñarles lo bonito y lo agresivo que está este hatch. La verdad, bueno, aquí hay moscos porque venía a 240. Pero chequen, por favor. De entrada, el nuevo logo de Kia. Que yo creo que ya lo necesitaba. Le da modernidad, así, total. Los nuevos faros también es de un diseño totalmente nuevo. Y los hacen súper agresivos. Sí, está enojado. El coche está enojado. El coche va a 220 aunque esté parado. Obviamente, la distribución de entradas de aire, la fascia súper baja que se abre al final, denota deportividad. Y si hay algo que me gusta de este coche es el diseño. El diseño parece que va rápido que esté parado, como les dije, porque fluye todo el momento. O sea, empieza abajo, sube y luego baja, pero baja muy tenue. Va bajando, sí, poco a poco, poco a poco. Y al final, pum, para las pompitas. Señores, gran diseño. Rines 17 pulgadas con frenos más cañones. Como les dije, suspensión dependiente. Ahorita lo vamos a ver en el manejo. Y mi parte favorita, cómo se integra el spoiler de arriba. Cómo cae en dos tonos hasta la parte trasera de la salpicadera, donde se integra la calavera. Y lo más importante, escape doble, un difusor tipo superauto y calientito los dos. Los dos escapes funcionales. Y que no te engañe el tamaño, aunque el coche se ve compacto, se ve robusto. Tiene, como les dije hace rato, la cajuela más amplia del segmento. 400 litros de carga y anclajes isofix para que la bendición esté segura en todo momento. Monstrillos, y vamos a la parte que seguramente es lo que hizo que se compraran este coche. Este motor, como les dije, es 1.6, turbo, GDI, obviamente ya con apertura inteligente de válvulas, inyección directa. Lo que hace que genere 201 caballos. Tú dices, ¿qué tanto son 201 caballos? ¿Se te puede hacer poca cosa? ¿Se te hace poca cosa ir a 240? Es eso, porque aparte es una magia de la tecnología con un desplazamiento tan pequeño como es 1.6, alcanzar, digamos, el performance que hace este forte GT Hatchback. Mucha gente se va sobre un SUV antes que un hatchback. ¿Por qué? Porque dice el espacio interior, la verdad, cargo más. Ahí les va una sorpresa. Son puros espejismos. Este coche, chequen. 1.83, ya sé que se la saben. 1.83, perfecto. Sobrado, hasta voy exagerando, que voy a ir un poquito más adelante. Ya está. Posición de manejo, perfecta y cómoda. 2.2. Pero, vamos a ir de atrás, que muchas veces el hatchback atrás es muy sufrido. Vamos a ver. 1.83, sobrado. Sobrado y cómodo. Y de eso que este güey va adelante, va más atrás de la cuenta. Ahí está. Entonces, si tú lo que buscas es un espacio y dices, ay, iba a comprar una SUV, ¿sabes qué? Abusado. Esto tiene el espacio de una SUV mediana, pero ya quisiera una SUV mediana tener el performance de este coche. Entonces, sea un poco inteligente de las opciones y dime tú la respuesta. Amigos, vamos a hablar un poco del interior más detallado. Por ejemplo, los asientos, como les dije, la pieza sintética está bastante bien. La sujeción, como ven aquí, o sea, te permite curvear sin que estés rebotando por los otros lados. Y detalles, detalles que te hacen saber que estás en un GT. Obviamente, las siglas, el logotipo, los ribetes rojos y algo que me gusta mucho, freno de mano, de mano. Bueno, úsalo como tú quieras, yo sé para qué lo voy a usar, pero este también es otra cosa que está en extinción y hay que valorarlo. Pantalla de 10.25 pulgadas, táctil, obviamente, acabado piano black, puesta sobre el tablero. Como les dije, los materiales bastante bien, suaves por todos lados, eso me gusta. El volante, piel, calada, plana y, como dije, el logotipo, el logotipo le hacía falta. Me gusta también, digamos, el housing de las perillas del aire acondicionado y un diseño así como de turbina, ¿no? Obviamente, los sensores de estacionamiento te ayudan a estacionarte, o sea, no te vas a llevar a nadie de reversa, porque aparte trae cámara de reversa, obviamente, con anticipación a dónde va a ir el coche. Coche muy completo, muy completo, como les dije. Y ahora, algo que no puedo dejar pasar, y ustedes saben que les gusta mucho, la prueba de sonido de Frankie Monstro, patentada en mi canal. A diferencia de las otras versiones, este trae Harman Cardon. Vamos a ver qué hace Harman y qué dice Cardon. Vamos a ver, dale. ¿Qué rola, eh? A diferencia de las mujeres, dice aquí, Beer Never Broke My Heart. O sea, la cerveza nunca va a romper tu corazón. Cierto, ¿ah? Cierto. Ahora, el sonido. Muy buenos bajos aquí. Si oye bien la división de sonidos, creo que le hace falta un poco de punch para arriba. No distorsiona porque es poco el volumen que da, pero la distorsión es nula. Buenos bajos, pasa. Oiga, pues antes que nada quiero agradecerle a mis amigos de Kia que mandaron, antes que nadie, este Forte GT Hatchback. De hecho venía camuflado, venía con, este, todo escondido. Los logos venían con cinta planteada, pero bueno. Así que es una prueba rapidita que les hice, pero creo que les va a gustar. Y ahí viene la parte que creo que más les gusta a todos, porque es la parte real. Y es la parte que la gente que tiene un hatchback le va a gustar. Y es el manejo en una carretera con curvas divertido. De por los modo Sport. Está obviamente, y puedo sentir, vean nada más. Ahí está, como les dije, no, no rola de los lados y eso se agradece en las curvas. Cambio abajo, cambio abajo, vámonos. Ahí está. Frenamos, frenamos aquí, se frena, se frena. O sea, bien los frenos, como les dije, sí son reforzados conforme a las otras versiones. El sonido, como les dije, te ayuda un poquito. Esta es la curva cañona, miren. El sonido se mete un poco a las bocinas, pero no importa, o sea, se está acelerando así. Está curvando así, que se haga como quiera, ¿no? Miren. La caja de doble clutch te deja juguetear. Ya le puse en modo manual. El coche es bastante noble. Es increíble. La potencia que se le puede sacar a un motor 1.6. Ahí está. Ahí está. Miren a cuánto vamos. El coche es sin despeinarse. Obviamente va a haber mucha gente que se va a inclinar por el Ford GT Sedan o el tipo de la cajuela. Aunque es que no le duele nada. No le gusta tener la cajuela, le gusta que tenga pompitas en el coche. Entonces yo creo que sería justo y necesario que les haga una prueba más de este coche. No puede quedar en el hatchback. Y va al 0 a 100, muchachos. ¿Qué les parece? Entonces, obviamente estamos en la Ciudad de México. Estamos más alto. Recuerden que puede variar hasta un segundo. Pero vamos a hacerlo, pues, porque... ¿Por qué no? ¿Listos? Ahí está. Creo que sí lo logramos hacer a 100. Entró el control de tracción, miren. Ahí está. Eso quiere decir que tiene un poquito de torque steer. Porque sí tiene bastante fuerza. ¿Verdad? Se siente seguro. O sea, no se siente... ...incluso arriba de 150, 180. Que flote inestable, ¿no? Tiene bastante dosis para manejar a la velocidad que quieras. Así está bien. Precio, seguramente ya se les ha olvidado porque lo dije al principio. Precio, 500 mil 900 pesos. Obviamente, todos van a reclamar como van a reclamar de cualquier coche. Pero vamos a entrar en contexto. Hoy en día, todos los coches están a un precio de este camino. Ahora, vamos a ver qué justifica a este, o qué trata de justificar para ese precio. Motor turbo, caja de doble clutch, suspensión independiente, 6 bolsas de aire y 7 años de garantía. Yo creo que son las cartas fuertes para decir, bueno, vale esto. Amigos, pues, esta fue la prueba. Porte GT Hatchback. Tiene todo, todo, todo para llegar pateando trasero. Es decir, sí soy hot y sí soy hatch. Pero, de todos modos, compruebenlo ustedes. Pidan prueba de manejo. Suscríbanse, muchachos. Ahí la llevamos. Todo este contenido es para ustedes. Y nos vemos en otro video. Les prometo el sedán. Pronto, muy pronto. Hay algo que nunca me deja sorprender y me encanta. Son los espejos retráctiles. Híjole, puede estar así todo el día. Son los espejos. 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 Son los espejos.